El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presenta Mi Cultura en Casa 2.0 A beneficio de Panamá Solidario, todos somos Panamá, CERTV El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV El conflicto armado tiene sus raíces muy afincadas en el siglo XIX. Con las reformas liberales que se dan en El Salvador, con la expropiación de los ejidos y las tierras comunales, la mayoría de comunidades indígenas y el 90% o 95% de la población empieza a ser desposeída de sus propiedades. Eso repercute en una serie de levantamientos y demandas de la población que tiene su culmen en 1932 cuando se da la gran matanza en Occidente, que fue tildad de un levantamiento comunista, pero era en esencia un reclamo de las comunidades del occidente del Pahuit, de las comunidades indígenas, de las comunidades ladinas, para la evolución de sus tierras. Es decir, la convulsión social de las reformas liberales explote en 1932. A partir de ello, se pasan por diferentes represiones, como la dinastía Quiñones Menéndez, se pasa lo duro de la dictadura de Maximiliano Armández Martínez, y luego se entra una etapa dura del militarismo en El Salvador. Y alrededor de 1970 hay fuerzas políticas que se unen y forman la UNO, que era la unidad de la oposición que gana las elecciones, pero es derrumbada estas elecciones por un fraude electoral. Entonces la gente queda con un sinsabor. Digamos que el fraude electoral fue como el último malsabor de boca que quedó en la sociedad al ver de que no podían contra un partido que estaba vinculado completamente con los militares. Se da el fraude electoral y a partir de eso se considera que se rompen todas las posibilidades de una solución pacífica de los grandes conflictos que se tenían en el país. A todo eso hay que hablar de la concentración de la tierra en pocas manos, la concentración de la riqueza, los cordones de pobreza que se estaban generando, la represión ante las comunidades, el protagonismo que tomó parte, alguna parte de la iglesia, con vincular esa parte social con las necesidades que estaban teniendo la población, el asesinato de sacerdotes, asesinato de opositores, y que eso vino a terminar en la guerra civil salvadora. Gracias por ver el video. Porque en el año 79, realmente que ya empezó lo serio, fui parte de la primera tripulación que sufrió el primer asalto en Tehuacán, aquí por Tecoluca, en el año 79, donde recuerdo que yo era un brequero, brequero de delante de más de tiempo, mi responsabilidad hacía al maquinista para que siguiéramos la marcha y después que había parado, yo le iba a ser al maquinista y nada, no se movía, entonces fui a ver qué pasaba y me dice el conductor de ese tiempo, andaba a ver qué le pasa al maquinista, que por qué no se mueve, y salí yo inmediatamente a ver. El tren era corto realmente, era el tren pasajero número uno que venía de Cutuco hacia San Salvador, pero antes los trenes de pasajeros se movía el dinero en efectivo, mucha mercadería, mucha carga, de toda clase de insumos, y cuando fui a ver a la máquina, realmente ya tenía encañonado al maquinista y al ayudante, entonces fue a ver qué pasaba, y cuando vi que lo tenía encañonado, yo me regresé así como al suave, que no me notara que ya me habían visto, así que también me fui a encañonar esa vez ahí la primera vez, y recuerdo que le estaban poniendo a la máquina en ese tiempo, una bomba de leche seteco así, híjole, colocándolas en la cabina, y los van a matar. Pero no, en eso algo pasó, y pues venía en aquellos tiempos, habían policías de hacienda y demás, un montón de pasajeros, en ese momento se oía un disparo en los coches detrás, rodearon el tren, pero nosotros no sabíamos, pero en esos tiempos empezaban, con revólveres, pistoles y cosas así. Entonces fue la primera experiencia que sufrimos, y varios compañeros realmente renunciaron, ya no quisieron continuar. En el año 1979, entré a trabajar como abanderado de carromotores de las mismas balitas, ahí anduve trabajando con un señor llamado Lucio Paz, por cierto, pues que este compañero tuvo un accidente, donde hubo una explosión, una bomba puesta por algunas personas, en el tiempo del conflicto armado, y él pues con el ayudante que andaba en ese momento, fueron, murieron en la explosión. Y muchas veces nos encontramos con que ya había un tren dinamitado en ese lugar, por ejemplo, allá por el kilómetro, Puente El Burro, no me acuerdo el kilómetro ahí, pero por ahí más o menos habían dinamitado un tren, y llegábamos en ese momento a auxiliar a los compañeros tripulantes, a llevarlos de ese lugar, donde estaba dinamitado el tren, a lugares más, donde se podía llegar con vehículos, y ahí pues ellos los trasladaban, y con la misma llegaba el departamento de mecánica, de acá de San Salvador, me tocaba moverlos del lugar donde llegaba vehículo hasta el lugar donde estaba el tren, para poder reparar lo que era la locomotora. Un tren en esos tiempos ya del 80, 70 y 80, no podía salir sin la seguridad adecuada, esos tiempos siempre se agregaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, o el Ejército, que nos daba seguridad a todos los trenes que salían, más que de preferencia de carga, porque normalmente en el trayecto siempre habían asalto a los trenes, y como había de todo criterio, pues habían compañeros, pienso yo que hasta informaban qué tipo de mercadería se llevaban los vagones, así es que en qué tiempo los muchachos de la guerrilla nos esperaban en determinado lugar, hasta que saqueaban todos los vagones, normalmente cuando se llevaba calzado, por ejemplo, el calzado, la medicina, la constancia, mandaba unos vagones, barbaridad de vagones, pasamiel con cerveza de aquellos tiempos, ahí también los explotaban. Pero cuando era directamente para pilotear un tren en el tiempo de la guerra, a nosotros nos daban una orden con un documento, eso era lo que a mí me respaldaba, para moverme en la vía, era una vía condicional, ahí me daban, en ese documento, me daban a mí todo el detalle del movimiento que había en la línea, entonces yo dependía de ese documento, para poderme movilizar. Ahora, si había algún problema, alguna situación en la línea, yo inmediatamente ponía un teléfono portátil que nos daban y llamaba al despacho de trenes, y el despacho de trenes se encargaba de alguna manera de hacerle llegar esa comunicación al tren, o sea, al conductor del tren o a la estación más inmediata por donde el tren iba a pasar. Uno de los fenómenos culturales que se dio para los maquinistas y para los trabajadores de las tripulaciones del ferrocarril para soportar, digamos, el estrés, la presión, la incertidumbre, es que muchos de ellos se abocaban, digamos, a las bebidas alcohólicas para poder tener como valor y poder sobrevivir, digamos, emocionalmente a esta situación que se daba, porque era una situación que el ferrocarrilero salía, salía el del carro motor, pero no sabían que se iban a encontrar en el camino. Transportaban tropa y sabían que al llevar tropa dentro de los vagones también era un alto índice de ser atacados por la insurgencia. nos dieron la orden de salir a las 3 de la mañana del puerto de Cutuco, en Terríos, hasta los 34 vagones, pero se llegaron a las 3 y media de la mañana, no llegaba la autoridad, que era la Guardia Nacional en aquellos tiempos, que nos llevaba la seguridad. Se llegaron a las 4 de la mañana, a las 5, nosotros informamos a San Salvador, que estaba la oficina central, de que no había seguridad. Así que dijeron que sí teníamos que esperar la seguridad como diera el lugar. Pero el tren de pasajeros número uno de Cutuco es ser una hora exacta, 600 puntos al día. Y todos los trenes de carga, así como el nuestro, teníamos que escondernos por ahí así en otro envío 10 minutos antes de hacer los reglamentarios. Así que nos llegó que casi eran las 6 de la mañana y nosotros en Cutuco todavía sin salir. Hasta ese momento llegó una delegación de soldados de ahí del destacamento de la Unión y nos dieron seguridad. Lamentablemente eran reclutas que tenían en ese tiempo. y todos, peloncitos, eran muchachos ahí recuerdo yo, solo uno era oficial. Y al nomás oír que casi estábamos a los 10 minutos para que saliera el tren número uno, salimos con el tren hasta la Unión. Sin embargo, como a los 15 minutos, creo que es el número, 15 o 20 minutos, íbamos siguiendo en el otro tren nosotros, pudimos la primera explosión. así que ahí se llama la estación del pilón, que todavía existe en ese momento. Y al pilón, ahí le tiraron un bazucaso a la locomotora. Solo pasó como perforando la locomotora, pero no hubo un daño para que la locomotora se parara. Sin embargo, ya empezó a botar este aceite. se llegaron a acuerdo los maquinistas que podían llegar hasta San Miguel en el tren número uno. Ya vale, así nos venimos detrás nosotros. Ya cuando llegamos a San Miguel, realmente la pérdida de aceite del motor de la máquina realmente era más. No podía continuar. Así es de que ahí se nos dio la orden que nosotros íbamos adelante de él. Y en el carro motor donde yo iba siempre andaba una persona conmigo, que era mi ayudante, la banderada, lo que me dijo. Este hacía lo que uno le decía, nunca hacía una cosa que no le era ordenada. Y muchas veces el tren estaba sujeto al carro motor. Partiendo de la señal que yo le hiciera por cualquier emergencia, el tren tenía que parar. Porque yo iba revisando la línea que no hubieran, pareciera como que es ilógico, pero yo tenía que ir adelante con un carro tan pequeño como este, revisando que no hubieran piedras, derrumbes, deslaves, bombas, que no hubiera guerrilla en el camino. Y partiendo de eso yo tenía que mandar al abanderado corriendo hacia atrás a parar el estrés. Ahí podemos ver un poco como la parte inhumana de la administración, de la gerencia de la administración en el sentido de que preferían que murieran personas a que hubieran daño en las locomotoras o que hubieran daño en las mercaderías. La filosofía del gobierno era poner primero los intereses de las mercancías a las vidas humanas. Es decir, los trabajadores ferroviarios se convirtieron entonces en personas que no tenían mayor valor en comparación a la movilidad de mercadería que se tenía en el momento. 4 de febrero 81 había un paro de transporte a nivel nacional donde todas las carreteras estaban perforadas, habían hecho zanjos así, todo el nivel del país y lo único que venía trabajando era el tren nada más. Así es de que continuamos pero que nosotros llegamos a Usulután como no habíamos dormido ni muy bien ni habíamos desayunado el maquinista que en paz descanse me dijo mira anda comprando unos tamales ahí en la estación de Usulután donde la esposa de la gente de la estación en ese tiempo Darío Hernández vendía tamales y francesas Buenas Mañanas compramos un montón de tamales yo tenía yo diría si la buena o la mala costumbre siempre andaba leyendo el periódico así es que me dice el maquinista de tiempo comprate el periódico comprate el diario y me dice te venís a la máquina no, le dije como nosotros tratamos de ser responsables porque damos como un interés de poder superarnos así es que me vine y compré el diario y le dije va aquí te queda el diario y te quedan los tamales no, no te vayas me dijo viniste aquí a la máquina porque era bastante éramos bastante amigos me dice el maquinista no, no te vayas aquí no vamos a comer los tamales no, ya regreso le dije yo no, me dijo él incluso hasta se levantó donde venía trabajando y abrió los tamales en la cabina nosotros andamos con todo el demanda abrió los tamales y me dice no, andate después que comas los tamales pero yo presentía como que algo no estaba muy bien le dije no, voy a regresar no, me dijo no te vayas así es que empezamos a comer los tamales y trabajando en marcha así es que cuando llegamos a una estación que se llama California sí notamos que realmente había muchas cosas irregulares y le digo yo al compañero mira, le digo noto que está muy tenso el ambiente algo va a pasar no, no pasa nada y como realmente venía corriendo un poco la velocidad era un poco rápida yo debería tener un poco de espacio porque algo va a pasar no, no va a pasar nada y continuamos pasamos después de la estación de California hay una cruzadera le llamamos nosotros le pasan los vehículos pero ahí el tren y vimos unas personas ahí todas más sospechosas así es que continuamos después de esa cruzadilla hay dos puentecitos que ahí se llama Cantona Noria y cabal vi cuando una con una persona le dio señal ahí a otro a través de un compañero rojo bien presente y le digo mira dale espacio que algo va a pasar no, no pasa nada y en medio redució entonces en ese momento que pasó eso en la locomotora quizás solo es para dos personas o el tripulante un momentito nada más y regreso veníamos cuatro venía el maquinista el ayudante del maquinista venía un celador que venía viendo las líneas telefónicas telegráficas y este venía yo así es que cuando vi que la muchacha bajó el pañuelo o sea dije que algo va a pasar más tarde en decirle cuando el primer va a su caso y el primer balazo pero como fue tan espontáneo todo aquello cuando volteé a ver a mi compañero que había fallecido el maquinista en ese momento le entró un balazo a esto de aquí y le deformó toda la caja así le levantó todo esto en un instante así es que él dijo me mataron y yo a la par yo realmente nos tiramos al piso yo me tiré al piso con otro compañero quedamos así a la par el celador y yo cuando él empezó a decir que lo habían matado y como realmente un momento de la guerra realmente estábamos rodeados nosotros ahí estábamos rodeados todo el tren 34 vagones me estoy refiriendo como aquí un tren como de aquí al arreglo de flores más o menos tener una idea así es que empezó el ataque al tren a la explotación y en eso que mi compañero se descontroló también imagínense toda la sangre entonces el maquinista va sentado como un pedestal entonces toda la sangre que él empezó a botar realmente me bañó y eso que él se quiso parar para insultar la agonía y la muerte así es que fue peor porque con la misma aventaron un bazucazo un delivery destrozaron todas estas piernas prácticamente así es que él me decía listo me decía ayúdame ayúdame me decía dale adelante a la máquina y que ahí la máquina está siendo ametrallada prácticamente o empezó a perder todo el combustible la máquina se empezó a apagar gradualmente así es que pues mire son momentos de angustia diría yo así es que en ese momento murió el maquinista en la parte de arriba entonces y cuando yo me quise parar y moverme hacia otro extremo el ayudante del maquinista y eso aventaron una granada y la granada realmente a mí no me cayó sino que aparte le cayó al ayudante del maquinista en ese tiempo Eduardo Alfredo Bruca y realmente imagina una esquila eso hace estrago para las personas así es que le cayó en la parte de la cara y imagina toda la sangre que empezó a botar y me volví a tirar yo al piso llegaba a lugares donde salía un grupo de personas armadas y me pedían a mí que les diera ray me decían mire maestro llévenos a tal parte se subían esas personas y me preguntaban si no había visto al bando contrario yo decía que no y los movía de un lugar a otro ellos todos armados y me decían aquí déjenos ahí paraba y se quedaban ellos se metían al monte más adelante como a dos kilómetros encontraba otro grupo de personas armadas que era el ejército y me pedían ray también y los movía más adelante me decían llévenos a tal lugar bueno hacía pues lo que ellos me decían andaba tal vez un sargento ahí algún cabo y los movía y me preguntaban no has visto a los a los a los guerrieros pero ellos tenían otras palabras como lo decían y yo les decía que no también pues no podía ponerme de un lado ni del otro bando porque nosotros éramos blanco para ellos muchas veces y se quedaba pues en determinado lugar el ejército y nosotros continuábamos nuestro viaje y hacíamos esos recorridos por ese lugar de San Isidro Lempa a la orilla pues de todo el río Lempa y veíamos que al otro lado el río Lempa era un lugar de guerra porque era Chalatenango veíamos como se movían unos aviones que se elevaban y bajaban ya disparando helicópteros y se veía pues que que les disparaban desde la parte de abajo también y nosotros pasábamos por esa línea y como que nos habíamos acostumbrado a la guerra a la guerra la verdad que es terrible porque se oían los balazos se oían los balazos que zumbaban en los huellos de nosotros y en eso el celador que le llamamos en este tiempo que era el encargado de venir revisando las líneas como las cortaban para evitar la comunicación a saber cómo le pasó pero le pasó un balazo rozando en el estómago así imagínese la sangre también de mi compañero pegada a la mía la del maquinista el fogonero y la mía yo era la última persona porque los 31 soldados que daban seguridad a viajar al tren solo uno quedó vivo de los 30 iban cayendo uno que se iba tirando al tren lo iban matando así es que es una angustia realmente el temor a la muerte es natural así es que fíjense que yo fui el último que había quedado sin sufrir ninguna herida de bala ni nada así es cuando vi que todo se había calmado ya digamos y escuché que la helicóptero ya venía le dije aquí no vamos a metrallar parejo así es que por instinto supuestamente por cubrirme me paré y me fui así al otro lado de la cabina de locomotor donde iba el ayudante y yo que me acerco ahí y encuentro ese compañero por cierto andaba metido en el río en ese tiempo y me apuntó a los fusiles y me agarró así como dijimos de frente y me dijo no te quiero matar regresate así es que bueno por instinto me regresé nuevamente a la máquina y las máquinas se habían blindado en alguna medida tanto las máquinas como algunos vagones no todos en general entonces realmente lo que yo pretendí fue cubrirme y dije aquí me voy a meter dejo a la máquina para que las balas no pasaran de arriba hacia abajo así es que era el último y cuando ya venía hacia atrás yo realmente solo alcancé a ver que estaban unos ahí queos tiempos estaba en una pila donde se le daba el ganado ahí estaban varios ahí y sí me apuntó con el fusil uno de ellos de espalda pero no lo que hizo es que pegó tres balazos en la pierna derecha así es que ya para bajarme casi al piso prácticamente me fracturó la tibia pero no es completamente mi pie quedó destrozado caí al suelo y casi por instinto dicen que me metí abajo la locomotora pero ya era tarde prácticamente entonces como era el enfrentamiento continuaba así es que después dicen que como a las dos horas llegó el ejército me comentaba mi compañero ayudante que llegó el ejército a recoger prácticamente los cadáveres de los soldados y con la misma me metieron a mí también al camión donde iban los que ya habían fallecido así es que un compañero a quien yo le agradecí en vida porque acabé de fallecer él peleó por decir así con los del ejército por contar que no me llevaron los que ya habían fallecido así es que me bajaron del camión cuentan donde yo ya iba subconciado porque había perdido toda la sangre sí reconozco conozco bien ahí esa zona y si lleno es como una laguna realmente como salí de ahí en el camión pues hasta después me di cuenta y nos llevaron al hospital San Pedro de Solután el problema es que en ese tiempo habían cortado también la energía eléctrica no había nada así es que prácticamente estuve dos días en ese hospital San Pedro de Solután con mi pie previamente destrozado y lo que pasó que ahí se me encangrenó el pie en dos días así es que de ahí con otro compañero que también fue lesionado en el antemaquinista que también perdió un ojo en esos momentos un otro tren este nos trajeron nos fueron a traer exclusivamente el seguro social de San Salvador a San Salvador pero prácticamente ya era como difícil para poder salvar mi situación así es que debido a eso fue que fui amputado en mi pie derecho en ese conflicto armado la guerra civil trajo severas pérdidas y daños a los puentes a las vías de comunicación ferroviarias a las locomotoras y a todos los equipos pero sobre todo hubo un enorme daño a los trabajadores muchos de ellos muchos de ellos no sobrevivieron muchos de ellos están lesionados por vida fueron lesionados durante la guerra civil por ambos bandos por un lado porque la insurgencia consideró que era estratégico para ellos detener el tren pero también de parte del gobierno era importante seguir echar a andar el tren y seguir moviendo las mercaderías y esto ponía en medio de estos dos conflictos a los trabajadores ferroviarios que a pesar de toda la situación ellos siguieron trabajando a pesar de ver a sus compañeros heridos muertos el tren no se detuvo hubieron digamos en los paros que se daban durante la guerra civil momentos tensionantes pero los ferrojuerileros fueron como consecuentes con su labor de mantener el movimiento de los equipos ferroviarios el movimiento de los trenes y a pesar de todo eso se salva el ferrocarril y después de los acuerdos de paz el ferrocarril sigue recorriendo las venas de nuestro país el motorista con el que yo anduve de abanderado falleció y yo un día antes pues me habían separado de él para darme un nuevo cargo no porque yo ya fuera difunto pues con él es el que andaba y pues ya Dios me apartó de eso fue un momento impactante fue un atentado de guerra que sufrió el compañero y por designios de Dios pues un día anterior a mí me dieron una orden de salir para otro lado y él siempre salió para donde tenía que salir y ahí pues él sufrió eso la persona la persona que tomó en vez de mi hijo que murió con él así como está actualmente da tristeza a mí me da tristeza ver todo este deterioro en que se encuentran las instalaciones que fueron en un tiempo pues del carril inglés que se encuentran En 1955 empezaron a construir el primer muelle de Cajutla, la cepa, eran unos alemanes que vinieron a construir ese primer muelle de Cajutla. Había una empresa supervisora también que se llamaba Sargitre, era alemana también. Cuando empezaron a construir ese muelle, creo que ya existía la fábrica de cemento CESA, aquí en la Playa de las Flores, que le decían en Cajutla. Todos esos vagones con cemento, el tren los jalaba desde ahí en la Playa de las Flores, hasta San Salvador o Santana, para donde fuera. Pero el problema fue porque ya no jaló de aquí el cemento, el tren, porque la fábrica de cemento CESA en la Playa de las Flores. Se le acabó la materia prima, que la sacaban del mar, porque fallaron quizás en los estudios que hicieron. Dicen que un chino vino ahí a hacer un estudio del mar para ver para cuántos años podía aguantar ese banco que hallaron de arena calcárea en el mar, que la habían calculado para 50 años. Y fallaron porque creo que no les duró ni 10 años, quizás. A los 10 años la fábrica de cemento tuvo que irse a Metapan, porque allá hallaron otra materia prima que se llama sílice, es una piedra blanca así como que es yeso. De Metapan jalaba el tren hasta 40 vagones diarios con cemento, cargados de cemento, bolsas de cemento, con vagones de capacidad para 300, otros para 400, otros para 500 bolsas. Pero ¿qué pasó? Lo mismo también. Por intereses creables, quitaron el cemento al tren de Metapan y se lo dieron a los camiones, a una empresa, a alguien que tenía su flota de camiones también ahí, para ganar cemento. De los años 60 para acá, la empresa de los ingleses entró en una crisis económica. Algunos compañeros, pues, que no aguantaron la crisis, porque cada dos meses nos pagaban una quincena. O sea, cada cuatro quincena nos pagaban una. La empresa no tenía dinero. Entonces, algunos compañeros, pues, que no aguantaron esa situación, pues, buscaron otros horizontes. Luego, pues, intervino el sindicato. Tuvieron varias prácticas con el patrono, pues, que era el administrador, ¿verdad? Un señor inglés también, el despedido de Michael Charmer le decía, ¿verdad? Y él decía, pues, que no... Él ya ya no podía subsistir más, ¿verdad? Con esa situación. A través del sindicato viene el gobierno e intervino, ¿verdad? Después de un... Después de 30... Que habían pasado 30 días que ese consejo de administración estaba manejando la empresa, hicieron estudios y todo eso. Dijeron, pues, que para que la empresa, para que el tren siguiera subsistiendo, que era necesario un recorte de personal. Porque en esa época, el personal de la empresa, de los ingleses, ¿verdad? No de la IRCA, eran 650, 652 personas. Le dijeron al sindicato de que para que siguiera subsistiendo el tren, había que despedir a 111 trabajadores o se cerraba la empresa. Entonces, si el sindicato no aceptaba despedir a esos 111 trabajadores, entonces se cerraba de toda la empresa y se iban todos a la calle. Entonces, el sindicato prefirió, pues, sacrificar a 111 trabajadores a que se fueran todos, ¿verdad? Pero lo triste fue, estos 111 trabajadores se fueron a la calle sin 5, porque el gobierno no podía indignizarlos, porque no habían trabajado con el gobierno. Habían trabajado con la empresa privada, con los ingleses, pues. Entonces, quien debería de indignizarlos era la empresa, el patrono del inglés. Pero como no tenían dinero, no tenían dinero, dijeron, pues, no podían indignizarlos. Así es que esa pobre gente, esos 111 trabajadores, se fueron a la calle sin 5. Y luego, vieron unos que se ahorcaron. Ese despido fue el propio 31 de diciembre de 1962. Ese fue el aguinaldo que le dieron a esos 111 trabajadores. En 1975 le sucedió lo mismo a los de la IRCA. Lo mismísimo. Se fueron a la calle un montón de trabajadores. Entonces fue cuando fusionaron a las dos empresas. A la IRCA con la radio que le decíamos a los ingleses, pues. Ya fusionaron las dos empresas, las cosas como que fueron ya mejorando, ¿no? Pero la CEPA no le quiso dar transporte de carga al tren, por intereses creados, que siempre existen en cosas así, ¿no? El segundo gerente general de CEPA, no sé si era el licenciado, que era don Ernesto Riva Galón. Este señor Riva Galón, dicen que tenía un pariente, que tenía una flota de camiones y rastros y furgones. Entonces, por darle a ese señor el transporte de esa carga, se la quitaron al tren. Eso fue lo que contribuyó a acabar más con el tren. Cuando crearon a Nezapa Pobre, en la primera página de la prensa gráfica decía ahí, pena de sal, iba a tener un ingreso de 14 millones de colones al año por el transporte del búnker de Acajutla a Nezapa Pobre. Y donde vi las noticias, me alegreé, aunque yo ya no trabajaba aquí, pero me alegreé por los compañeros. Vaya, dije yo, al fin, dije yo, esto se va a componer, dije yo. Pero eso duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque siempre por los intereses creados. Hubo otro por ahí, con una flota de pipas, le quitaron el transporte del búnker al tren y se lo dieron a esa empresa que tenía ese montón de pipas para jalar el búnker de Acajutla a Nezapa Pobre. Se dieron algunas circunstancias como por decir algo, el tren llegó a poner más alta la tarifa que la rastra. Entonces los clientes, los que movían su carga empezaron a, empezaron a mover su carga por la rastra y empezaron a dejar el tren en el olvido. ¿Eso qué significaba? Que el trabajador quedaba también en acefalía, quedaba sin hacer nada. Entonces de alguna manera fueron programando para decir, bueno, mire, el ferrocarril ya nadie lo usa, cerrémoslo. Yo pienso que aquí lo que no hubo fue un plan estratégico para poder ya, paralelamente a lo que estaba, ir haciendo ya un nuevo ferrocarril. Para ver cómo se llama, podía haber hecho ya paralelamente proyectos a la par para ir a empezar a mover trenes de otro tipo. Pero esa es la manera como aquí la indiferencia se dio, pues eso todo mundo lo vive y lo dice la empresa también, pues. En los tiempos pasados eso no se dedicaron a explotarle, a explotarle y no a invertirle. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Imagínense ustedes que Fena de Sal, que cuenta con 551 kilómetros de línea férrea, hoy por hoy nada más tiene 350 kilómetros porque los otros han sido hurtados. Además, varios salvadoreños que no tenían forma adecuada o decorosa a donde ir a residir luego de tener dificultades de ubicación, identificaron que en la vía férrea podía habitarse porque no había tren, así es que tenemos en este momento a Fena de Sal sin tren, con 100 mil personas viviendo en la línea férrea y además sin presupuesto. Mira, la verdad es que como nosotros nos acostumbramos desde el principio, pasaba el primer tren que pasaba que iba hasta Cajutla, pasaba 11, 10 de la noche porque por allá tenía algún desperfecto y iba aquí. Nosotros ya estábamos acostumbrados al ruido y más la necesidad que teníamos nos obligaba a estar en este lugar. Pero la verdad es que a nosotros no nos afectaba de ninguna manera. Nos fuimos acostumbrando poco a poco. Después, en eso que ya dejó de funcionar este tren, que vino el otro que jalaba gente, que nos alegramos también porque pasaba y llevaba gente. Hasta nosotros nos íbamos ahí, le hacíamos parada. Vivimos en una marginación total. Viene un partido, viene otro, viene otro, promesas y eso ya aquí ya no vale. El gobierno central nos ofreció cada uno su escritura según lo que le pertenece. Bueno, pues bienvenido sea y eso es la esperanza que tenemos todos. Y así es una escritura que no valemos nada. Aquí cualquiera puede venir, miren, ustedes no tienen ninguna, ni voto ni voto porque no son. Solamente por los años que vivimos que los ampara la ley, por los años, pero de allí no tenemos otra cosa. Aquí hay gente que vive de lavado de ropa. No es que tengan como le quede un trabajo estable, pues. Un trabajo estable. La gente aquí así trabaja una parte, ¿no? O sea que más ahora que la situación está tremenda, que no, no, no. Si no tienen la preparación académica o algo así, no se trabaja tan fácilmente. Yo salgo a vender, ella igual, y así, ¿verdad? Entonces, por eso es que vivimos así, porque como no podemos tener un ingreso, como dicen familiar, para poder pagar una vivienda digna. Entonces nosotros lo que queremos es, como le decimos, las parcelas o las escrituras que lo den, para poder ver cómo se hace para levantar una vivienda digna. Aquí lo que se ha dado es como un desinterés por parte de los gobiernos que han estado en turno. Y no han podido, muchas veces los gobiernos dependen de imitar a otros países, y está bien que lo hagan cuando es bueno para un determinado país copiarle a otro. Nosotros opinábamos de que sí se podían seguir manteniendo, pero sí se dieron algunos desintereses o indiferencias por parte del gobierno en turno de mantener esto. FENADESAL es una institución muy importante para el Estado salvadoreño. Desgraciadamente, FENADESAL no ha sido atendida ni se le ha dado el espacio en la historia, en el tiempo y en el presupuesto que amerita. FENADESAL es Ferrocarriles Nacionales de El Salvador. Es una institución que se dejó abandonada desde los años 60's. Por lo tanto, hay que volver a rescatar esta institución. Lo que se denota es que la tendencia fue siempre a matar al tren. Esa fue la tendencia siempre, que el tren desapareciera. Hasta que se llegó a Sevilla, que fue el 16 de octubre del año 2002. Con poquitas flores, por cierto. Con poquitas flores, por cierto. En el 2002, ya el perrocarril paró casi totalmente. Se sacaron una locomotora solo a traer, como le dicen, chatarra. Habían quedado en las estaciones algunos vagones, coches, y se trajo para acá, a San Salvador. Pero sentir que la fuente de trabajo estaba como terminando, eso fue en realidad un escándalo cuando nos dijeron que el ferrocarril cerraba, dejaba de funcionar. Aunque se creía que era para restablecerlo, pero hasta esta altura yo no he visto que hayan podido otra vez restablecer el ferrocarril. Había un sindicato que sí se puso bastante, incluso para que no lo cerraran en el 2002, pero no fue suficiente, pues, verdad. Siempre pudo más que la empresa, por decirlo así, de cerrarlo. Pero sí, los trabajadores a través del sindicato se reunieron varias veces, incluso no querían recibir el cheque que aquí nos dieron, ¿verdad? Incluso yo lo recibí hasta como dos días después de la fecha, ¿verdad? Pero porque no quería quedarme sin mi trabajo, pero bien, tuvo que darse siempre. Pero si les digo, esa noticia no es grata para nadie, ¿verdad? Yo a la fecha del 2002 prácticamente tenía 31 años de servicio ininterrumpido. Entonces prácticamente sentía, me estaban cortando, digamos, mi libertad laboral, el deseo de poderme pensionar con una pensión digna después de tanto sufrimiento de esta empresa. Y satisfacción también, ¿verdad? Anduve haciendo todo el trabajo como maquinista, recogiendo todo lo que había quedado en el campo, recogiendo todos los vagones, todo lo que había. Fue mi responsabilidad al final de tanto con un grupo de compañeros, de recoger todo lo que vi, lo trajimos. Todo esto que está en la instalación de San Salvador prácticamente, con mucho esfuerzo nosotros lo hicimos, ¿verdad? De traerlo aquí a la sede. Y así continué, continué. De ahí que se cayó el puente de Ureca en el 2005, pues hubo la necesidad de poner un tren de pasajeros de emergencia entre San Salvador y Soyapango. También lo cubrimos ahí, ¿verdad? Haciendo ocho viajes diarios. Híjole, pero si no daba abasto con diez coches de pasajeros en ese tiempo. Muchos compañeros yo diría que hasta nos enfermamos, ¿vea? Cuando ya casi veíamos que iban quitando y quitando al personal, ¿vea? El ferrocarril nunca fue, por decirlo así como lo decían los señores, que pues si no era rentable, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, porque el tren siempre traía carga bastante y ayudaba bastante. El ferrocarril, pienso yo, es un patrimonio, no pienso que es un patrimonio del pueblo y lastimosamente que se ve que está desapareciendo. Ojalá, pues, ¿verdad?, se interesaran a otros señores que sí les gustaba el ferrocarril, traer la carga por el ferrocarril, sabiendo que es más barato, ¿verdad? Y lo pudieran restablecer, ya que todavía se puede a estas alturas, ¿verdad?, restablecer el ferrocarril. El país perdió algo muy valioso, porque el ferrocarril nace para un servicio social en un país. El ferrocarril movía grandes cantidades de mercadería, de diferentes clases de mercadería, y servía, le servía al país como para equilibrar la economía. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el ferrocarril movía, por ejemplo, una cantidad de vagones llenos de cemento, cargados de cemento, lo traía un valor estipulado de, por decir algo, 30 centavos por bolsa de cemento, traía 600 bolsas un vagón, y la rastra movía 400 bolsas de cemento a Colón, la bolsa. Por lógica, el cemento más caro es el que venía en la rastra, pero como el tren también traía cemento más cómodo, eso equilibraba la economía. Por lo tanto, la gente que construía sus casas, las empresas que tenían la industria de la construcción, compraban el cemento más cómodo. Cuando el ferrocarril dejó de funcionar, el cemento se disparó. Cara la bolsa de cemento, todavía en Colón llegó a valer como 37 colones, 40 colones una bolsa de cemento. Y así sucesivamente con la demás industria, por ejemplo, el hierro. Aquí se movilizaba grandes cantidades de acero, de Acajutla hacia Corinca y hacia Acero S.A., lingotes para ser fundidos y ya material hecho, como varillas, se traía lámina, corcholata, le decían para la galvaniza, trenes completos se traían. Pero, claro, en el tren hubo un precio módico. Y ya en las rastras o camiones ya venía un precio elevado. Por lo tanto, cuando esto se cerró, toda la industria se disparó a nivel nacional. Por lo tanto, el gobierno dejó de percibir una empresa que le ayudaba tanto a gobernar también un país. Porque un país con una economía estable se gobierna bien. Pero un país con una economía inestable, que solo va para arriba, para arriba, para arriba y nunca va para abajo, un gobierno se ve en una situación difícil de protestas, de pobrezas, de que el trabajador puede ganar una cantidad de dinero determinada, pero no tiene acceso al mercado. Porque todo está bien caro. Aquí se movilizaba cemento, se movilizaba hierro, se movilizaba implementos de ferretería, herramientas, periódicos, todo, todo lo que usted podría mencionar, bobinas de papel del diario de hoy, la prensa gráfica, todo eso se movía en estos trenes, se movía full oil, se movía carga local, pero telas, cigarrillos, cervezas, alcohol, todo eso se movía y todo eso servía. Muchas veces el cemento viajaba a San Miguel, movían todo el café, movían todo el algodón. Y eso, pues, el tren dejó de ser un país estable, con una economía buena, preferiblemente para el pueblo, para el pueblo, el que compra abajo. Eso es lo que dejó de ganar un Estado como tal. El reto para poder rescatar a Fena de Sal es un reto grande y amerita que tenga el concurso de muchas instituciones y personas para poder volver a tener un ferrocarril, un sistema ferroviario del siglo XXI que sea rescatado, porque el país, las personas, los ciudadanos de El Salvador, lo demandan, lo necesitan y lo merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! El gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentaron Mi Cultura en Casa 2.0 A beneficio de Panamá Solidario, todos somos Panamá. CERTV